Otra vez aquí, con ganas de hacerte reír Voy a vivir, voy a cantar en carnaval Vívelo, cántalo, no lo puedo ya detener Vívelo, cántalo, Santa Cruz brilla otra vez Es mejor poderte cantar otro año más Ya son 35 en el carnaval por todas las calles Qué bonito todo es, ver sonrisas en las caras Y disfraces otra vez Qué bien te lo vas a pasar Con el cabito, viviendo el carnaval Voy a reír, voy a cantar Por fin Vívelo, cántalo, no lo puedo ya detener Vívelo, cántalo, Santa Cruz brilla otra vez Aquí estoy, aquí estaré No apaguen la luz Desde los laterales van entrando ya Pasito a pasito, todo el mundo en su lugar Y el sentimiento en mi pequeño corazón Si esa eres tú, mi gran afición Cannaval, 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 venga ponte ya tu disfraz Cannaval, cannaval, que la fiesta va a comenzar Es genial poderte cantar Y otro año más Ya son 35 en el carnaval Soy un muñeco de nieve Presentación de El Cabito Junto con Mamelones Fundados en el año 1980 Digo, que corresponden con En esta fecha A ser la cuarta murga más veterana Junto con Mamelones Digo Porque con más años que ellos están Los Bambas del año 74 Y como hemos comprobado en esta misma fase Los rebeldes, que son los más veteranos todavía en activos Que se fundaron en el año 70 Bueno, ¿con qué nos quedamos? Con que son 35 años Ellos ya mismos lo han cantado en esta intervención En la que nuevamente se ha recurrido A la factoría Disney A Frozen A uno de los temas principales de Frozen Y que es uno de los grandes éxitos de Disney En fin Las murgas infantiles también dentro de la actualidad Como es el caso de este Cabito Que viene con muchísimas ganas Entiendo también en este año Con 38 componentes Y con la dirección de Estela Navarro Aunque siempre está, por supuesto Que me imagino que la presencia La omnipresencia De María de los Ángeles González O Angelita, como cariñosamente se le conoce En mi fiesta estaba aquí Y al carnaval me fui Ese es el título de la fantasía Que ellos han propuesto Y que, bueno, pues como hemos visto Es de un mayango de nieve Un muñeco de nieve Que desde luego A ellos precisamente No les va a hacer pasar ningún frío Porque justamente creo que Lo que provoca justo lo contrario Me imagino yo Que estarán muy calentitos Dentro de ese disfraz Estupendo por otro lado Y que sigue la línea Que habitualmente es la que Ha decidido tomar siempre La murga El Cabito Siempre son característicos Sus disfraces Dentro de una línea Muy similar a esta Que hemos visto Voluminosa Llamativa Y sencillo A la vez que elegante Y en este caso Como ven ustedes Con personalidad La de un Muñeco de nieve Que va a estar Sin pasar frío Durante esta actuación Que va a comenzar Bueno, ya ha comenzado De hecho Y que ahora dará paso A Me imagino que A presentar el pasacalle Entiendo que su directora Estela Y a partir de ahí Pues como todas las demás Han sido Con esta ya siete Las murgas Que hemos visto En esta tercera fase Y de aquí Saldrán las ganadoras En el apartado De presentación E interpretación Junto con las siete De la segunda Y las siete De la primera Estamos viendo Como un muñeco de nieve Va con un montón De globos blancos Pero no sabemos Exactamente Bueno, digo yo Que son blancos Parecen blancos Desde luego Porque como una vez más No hay luz Pues no lo sabemos A pesar de que Incluso en la letra Decía la chica Que cantaba Pues que no apaguen la luz Pues bueno Pues tenían que haberle Hecho caso Sobre todo para nosotros Quedamos siguiendo Esta señal de Televisión Canaria Y que al mismo tiempo Pueden ustedes seguir Si lo prefieren A través de una televisión local A la que gentilmente Y gratuitamente Televisión Canaria Y todos sus profesionales Ceden Como digo Para que pueda ser Todavía mayor La cobertura de un acto Que consideramos importante Y por lo menos Un acto que nos obliga A estar aquí Y cosa que hacemos Como saben ustedes Encantados Aquí y en todos los actos Del carnaval Que podamos estar En nuestras posibilidades Tanto de Santa Cruz de Tenerife Como de Las Palmas De Gran Canaria Incluyendo También el de Santa Cruz De La Palma Con el consabido Día de los Indianos El lunes de carnaval Para eso todavía queda Y para llegar hasta allí Todavía tenemos Muchos concursos Que compartir con ustedes Fundamentalmente Los de Murgas En esta semana Y a partir de que se incorpora El carnaval De Las Palmas De Gran Canaria Que tiene el pregón El día 31 A partir de ahí Pues intentaremos Dar todo Y lo haremos Un día aquí Un día allá Vamos con el sonido Del cabito Para, 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 para Para, para, para Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Para, para, para Para, para, para Traigo todos un favor Gran avalero Me acompaña a mi voz Un sentimiento Un buen director Marcando el tiempo Valera, pito, timor Es lo que siento, el cabito es la mía, la que hace que me entregue día a día. Es algo que va por dentro, que me pone en movimiento, y no es más que divulgar lo que siento. Traigo todo un sabor, carnavalero, me acompaña mi voz, un sentimiento. Traigo todo un buen director, marcando el tiempo, banderas, pitos y humor, es lo que siento. El cabito es la mía, la que hace que me entregue día a día. Es algo que va por dentro, que me pone en movimiento, y no es más que divulgar lo que siento. Y no es más que divulgar lo que siento. Y no es más que divulgar lo que siento. Carnaval, carnaval, mi carnaval. El cabito se... bueno, no se presenta solo, sino que además, bueno, entiendo que ha encantado su pasacalle, a pesar de que no vemos dirección alguna y mucho menos presentación. Vamos a escuchar, parece que se dirige... A ver, ¿dónde está nuestra afición? ¿Que no se oye? Bueno. El cabito, encantado de estar un año más aquí con ustedes. Queremos... Queremos desearle mucha suerte a todas las murgas. Y este año hemos traído nuestros globos que, el año pasado, las personas maravillosas de la organización no nos dejaron subir a este escenario y soltar nuestros globos. Este año, amigo, va por ti esos globos. Bueno, ahora vamos con nuestro primer tema, que se lo queremos dedicar también a todos los niños que lo sienten como nosotros. Queremos expresar lo que sentimos y a través de nuestro tema se lo vamos a dedicar. ¿Un momento? ¿Sí? Hola, papá. No, papá, estoy en el concurso, me tocaba con mamá. Sí, yo también te echo de menos. Bueno, hasta luego, nos vemos el lunes. Te quiero. Chao. Bueno, disculpen por esta pequeña interrupción. Esto es lo que nos pasa a los niños que vivimos divididos. Ahora vamos con nuestro tema, el niño ping-pong, para todos ustedes. Un, dos, tres y... Pa, pa, ra, ra, pa, 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 ra, ra. Pa, pa, ra, ra, pa, 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 ra, ra. Pa, pa, ra, ra, pa, 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 ra. Pa, pa, ra, ra, pa, ra, pa, 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 ra, ra. Todos me llaman el niño ping-pong. Mis pares viven separados. Todos me llaman el niño ping-pong. Voy de aquí para allá, rebotado. Ay, 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 otra pareja los dos, con niños vaya cadena, ay, 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 repartiendo el amor, estando en casas ajenas, vamos prestados, que en mí ya no han pensado, soy el niño bimbón. Soy el rey del hogar, tengo dos, y reparto los besos, pero quiero mamá opinar que el amor, no se divide por dos, ay, 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 papá, yo te he extrañado un montón, me parto el fin de semana, ay, 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 en casa hay otro señor, me siento el niño bimbón. Esa es la vida cuando eres menor, cuando tu hogar ha fallado, en otras familias es la solución, siempre los niños perjudicados, ay, 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 te doy cosas a su mayor, y nunca pides mi opinión, ay, 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 por Dios, el que sufre soy yo, discute mis temas muy delicados. Y siempre me han tratado, como un niño bimbón. Eres como una marioneta, llevas tu maleta, vas donde te toca, le dicen custodia esta vida loca. Nadie pensó lo que opina el niño, de que parten dos, todo su cariño, como los hijos prisioneros. Marionetas verdaderas, así es como yo me siento, marionetas de ida y vuelta. Ay, marionetas de amor, soy marionetas de amor, mis padres mueven los hilos. Ay, marionetas de amor, soy marionetas de amor, quiero que estés junto a mí. Quiero amor, me das dolor, porque te marchas de mi lado, me tienes de flor en flor, compartiendo con otros niños. Que se pasan como yo, como la caja de cubros. Que se pasan como yo, como la caja de cubros. Que se pasan como yo, como la caja de cubros. Que se pasan como yo, como la caja de cubros. Que no somos adultos, yo te aclaro. Porque no se dan cuenta que soy niño. Y que ser inocente no es delito. Yo no sé por qué, que no nos miran bien. Por ser de esta burga, muchos premios no tienen. De precios a montón, por no estar en la mejor. Y esto me molesta mogollón. Que se desambulga no es puntera. Que cuando canto desafino. Que mi disfraz no lleva premio. Pues que canto entre sostenidos. Que no importa ganar un premio. Si con subirme aquí ya tengo. Que estar con todos mis amigos. El cannaval es que es lo divertido. Si yo fuera un adulto enseñaría. De los celos y envidia gritaría. Para ser cada día más persona. Y no ser ignorante cabezota. Yo no sé por qué, queriendo sin querer. Los problemas de ellos a un niño le hacen ver. Hacerlo crítico, caprichoso y sin valor. Que vaya creciendo con record. Que estreñe el compañerismo. Y que todos somos iguales. Que importa la que pierda o gane. Y divertirse los carnavales. Aplaudir a las demás murgas. Que tengan nuevas amistades. A no decir mentiras nunca. Y como ahora decir las verdades. Que no hay nada que más me guste. Llegarse ya todas las tardes. Para subirme aquí a cantarles. Y este disfraz que yo tengo brindarle. Apoyen a nuestra cantera. Porque seremos del futuro. Y que esta fiesta siga siendo. El mejor carnaval del mundo. En este escenario. Al que hoy cantaré. Al viejo al jurado. Arriba mi afición. En este escenario. Al que hoy cantaré. Al viejo al jurado. Arriba mi afición. Santa Cruz. El carnaval.